Pocas figuras concitan tanto respeto a un lado y al otro del arco político. Pocas siguen siendo un referente después de 40 años y todavía aún menos, quienes son capaces de contar la historia desde el lado del protagonista. Fue el hombre que pidió el café para todos, cuando algunos querían que nos dieran archicoria, incluso antes de que a alguien se le ocurriera eso de un café con una nube de leche. Ahora se ve qué leche o qué nube. Fue el hombre que dimitió siendo ministro, y eso se lleva muy poco en política, y se convirtió en el primer ministro que dimitió en democracia. Hoy nos recibe en su casa. Y tenemos el honor, don Manuel Clavero Arevalo, de que comparta con nosotros este ratito de conversación. Yo tengo la satisfacción de compartirlo, con mucho gusto, y además, acercándose ya el 28 de febrero. Sí, señor. ¿Cómo se encuentra? Bien. Yo tengo problemas de rodillas y eso me limita, pero mentalmente me encuentro bien. Yo escribo todos los días, para el periódico, para el libro, en fin. De modo que esa es la diferencia. Lo que no puedo es correr por aquí. Pero cumpleaños, que es importante, que no todo el mundo lo puede decir, y tiene la memoria como si lo vivido fuera de ayer. Yo cumpliré el próximo abril 94 años. No está mal. No está nada mal. Y recuerda las cosas con mucha nitidez. ¿Cómo fueron aquellos años, ahora que hablamos siempre de Andalucía, de la autonomía? Antes de todo eso, porque ¿cómo llevó usted eso de ser el padre de la patria moderna? De Andalucía. El padre de la Andalucía moderna. Yo creo que es una generosidad que han empleado conmigo, porque el verdadero fundador de Andalucía, de todos los tiempos, fue Blas Infante. Y Blas Infante murió, bueno, lo fusilaron, cuando ya tenía él nombrada una comisión preparatoria del Estatuto de Andalucía. Pero murió, recuerdo que el último discurso que lo pronunció, lo pronunció en Cádiz. Bueno, yo llevo, que digan de mí que soy el fundador de la Andalucía moderna, bueno, me satisface mucho en cuanto creen que he tenido algo que ver en esto que estamos viviendo y en el que dimití cuando dijeron que se votara en contra del estatuto que yo había preparado, que era precisamente el que salió el 28 de febrero. Yo dije, bueno, si mi partido, al que yo he logrado convencer y redactar un texto, que era un texto muy difícil, porque era un texto en el que había que ganar el estatuto. Pero yo creo que lo pidieran un gran número de ayuntamientos. Porque estamos hablando de la época preautonómica en lo que, es que era muy difícil en aquellos años, ahora lo contamos como si todo fuera un camino de rosas, pero no lo fue. Hace 40 años veníamos de una España, de una dictadura, había que establecer toda la configuración del Estado. Usted fue ministro de regiones, usted fue el que dibujó el mapa autonómico. Pues sí, la verdad. Y eso de las autonomías tampoco era fácil, porque, a ver, yo recuerdo, hace muchos años de esto, pero recuerdo, y los libros lo han contado después, que había comunidades autónomas, aquello de que Murcia fuera comunidad autónoma con una sola provincia, o lo fuera Madrid, era como, se han quedado de desechos, ¿no? Configurar un Estado autonómico no fue fácil. No fue fácil. El día que me nombró Adolfo Suárez, quedamos en que iba a encargarme de regiones, que era algo nuevo en España, porque no había habido regiones. Me dijo, como me interesa mucho que tengamos en este periodo de transición calma en España, he pensado en la persona que puede hacerlo. Y esa persona es Tarradella, que había sido el último presidente de la Generalitat de Cataluña. Recuerdo, dice, tengo muy estudiado el tema, y creo que es nuestro hombre. Vino un ex-ministro para decirme, pero vayan a Tarradella, pero si Tarradella fue el presidente de la Generalitat con el sistema anterior republicano y tal. Le digo, Adolfo tiene muy bien estudiado a Tarradella. Tengo buenos recuerdos de Tarradella. Su llegada a Madrid. Tarradella, a Suárez, le dijo unas cosas que no le gustaron a Suárez. Sale Tarradella, habla con los periodistas y le vuelven a decir a Suárez lo que ha dicho Tarradella. Dice, no me equivoqué. Ya matizó, ¿verdad? Después, en los periodistas. Tenía, era un hombre de Estado. Sí. Y eso hace, esa figura de hombre de Estado y esos políticos que había entonces que fueron tan generosos durante la transición, se echan de menos, ¿no le parece, don Manuel? Yo creo que hubo muchas personas en aquellos, y digo muchas, y digo muchas, de UCD y del PSOE, es más, y digo del Partido Comunista. Y del Partido Comunista, lo digo especialmente, porque la llegada de Carrillo a España fue ya un problema enorme para Suárez. Y Carrillo colaboró plenamente en la transición, porque aceptó dos cosas que, o dos puntos, que para un comunista no le serían fáciles. La bandera española y la monarquía. Y la monarquía era una monarquía. Una monarquía, que no es poco para un comunista, y sobre todo desde aquella época. Había dicho, monarquía, monarca, un caramelo en la puerta de un colegio. No va a durar nada. Luego, sin embargo, fue muy leal. La lealtad, ¿verdad qué importante es la lealtad? Para usted es uno de los principios fundamentales a lo largo de su vida, ¿verdad? La lealtad. Efectivamente. La lealtad a los principios. Lealtad a los principios. Lealtad con las personas. No decirle una cosa distinta de la que se piensa para poderlo equivocar. Hablando de la lealtad a los principios. Aquel artículo 151 de la Constitución, que fue el que daba el acceso a la vía rápida a la autonomía. Que fue por el que se movilizó toda Andalucía en aquella gran manifestación el 4 de diciembre. Por el que acudimos al referéndum del 28 de febrero. Ese artículo 151 le costó alguna que otra discusión con Adolfo Suárez. Creo que la primera pelea que tuvo fue con él, ¿no? Adolfo no era muy partidario de que se modificara la Constitución en un punto tan importante como este. Que permitía que se constituyeran en comunidades autónomas algo que no era Cataluña, el País Vasco y Galicia. Claro, que por eso entonces hablaba la Constitución de regiones y nacionalidades. Era como establecer dos categorías a la hora de dividirlo. Cada región, al hacer su estatuto, se definió por lo menos como región, ¿verdad? Pero como, perdón, como... Como nacionalidad. Como nacionalidad. Como región, muy pocas. O ninguna, ¿no? De modo que, efectivamente, Tarradillas jugó un papel importantísimo. Porque la idea que tenía Suárez de que durante la transición, que coincidió el tiempo de gobierno de Tarradillas, hubiera tranquilidad en Cataluña, ¿cuántas Tarradillas necesitaríamos hoy? ¿Cuántos? Me pregunto. ¿Cuántos? Por eso le decía antes de la importancia de las figuras de Estado, ¿no? De los hombres de Estado, de las personas que ven más allá de un partido político, que ven la necesidad y la importancia del país. Andalucía peleó mucho por aquel estatuto, por conseguir una autonomía plena, igual que las nacionalidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia. Usted fue una figura importantísima en ese sentido, porque además dijo, no se consigue. Yo he conseguido incluso convencer a los socialistas, porque creo que Escuredo ni siquiera era, inicialmente partía de la idea de pujar por el artículo 151, que fue un poco usted el que le dijo, vamos a conseguir, vamos a pelear por el todo, ¿no? Es una historia un poco larga, pero muy interesante. Y no solo para mí, sino yo creo para Andalucía. El Partido Socialista, por lo menos una parte, estaba porque Andalucía era una región. Yo, un día, llamo a Rafael Escuredo, que era el presidente, le dije a Rafael, vamos a consentir que Andalucía no sea tan primera como la Cataluña, el país va a ir por el artículo 151. Porque en nuestro favor tenemos todo lo que había hecho Blas Infante. La idea que estaba en los libros, muchos autores, que ya algunos hasta desconocían, ¿no? Y me dijo Rafael, yo estoy de acuerdo con usted, pero me tiene usted que convencer a Felipe González y Alfonso Guerra. ¿Le importa a usted almorzar con Felipe y Alfonso Guerra en Madrid? Y le dije, no, en absoluto. Y me dice Felipe y Alfonso con él. Esto es bueno para Andalucía. Es bueno para todos. Pero para que nosotros sigamos su idea, son fundamentales dos ideas. Una, que la fórmula que busquemos sea constitucional. Segunda, que tengamos probabilidades de sacar adelante esto en el Parlamento. Y le dije, yo voy a hacer todo lo posible, pero vamos a intentarlo. Y yo le dije, vamos a intentarlo. Y entonces, yo redacté un artículo que procuré que estuviera en la línea de lo que no fuera constitucional. Que era aquella autonomía que sometiéndose a un severo régimen, porque muchos decían andalusianos, no quiere autonomía, no da igual. Se someten a que lo pidan los ayuntamientos. No todos, pero la mayoría de los ayuntamientos. Todas las diputaciones y el pueblo en referéndum. No que diga sí, sino que el sí supera el 50% del censo. Y le digo, bueno, pues vamos. Que eso era prácticamente imposible, ¿verdad? Porque hablábamos de un censo en el año 80, lleno de personas que habían fallecido, de personas que habían cambiado de localización. Un censo plagado de irregularidades. Conseguir que el 50% de la población censada en cada una de las provincias andaluzas dijera sí en el referéndum. Que tenía una pregunta absolutamente enrevesada. Que eso fue una de las razones por las que usted dijo, hasta aquí llegué. La verdadera razón por la cual yo me emersé de UCD, fue que el día que se debatió en el partido, qué actitud iba a tomar el partido, el día del censo, el día del referéndum. ¿Cuál sería mi sorpresa? Cuando la mayoría del partido dijo votar en contra. O sea, que usted convence a los adversarios y no consiguió convencer a los suyos, ¿verdad? Y yo digo, yo sobro ahí. Sí, aquella misma noche, dimití. Pero eso como lo rumia uno. ¿Voy a dimitir por dignidad, por principio? ¿Le costó trabajo tomar la decisión de la dimisión? No, la tenía muy clara. Con todo lo que yo había trabajado, que me dijeran que no en el último momento, era claro que no cabía otra. Y efectivamente, llamé a Adolfo Suárez, le dije, no cuente conmigo, porque yo me dijeron. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Suárez? Ni nadie. ¿No le dijo piénsalo de los veces? No recuerdo lo que me dijo. Aquello estaba tan decidido que cuando dimití, por lo visto, ahora no lo sé. Ahora no dimite nadie. Cuando dimití, es verdad que pocos dimiten o ninguno. Era costumbre, por lo visto, visitar al rey. Y yo cumplí y visité al rey. Y tuvimos una charla grata, porque el rey, hoy que llamamos emérito, era entonces don Juan Carlos. Y tuvimos una conversación de la que yo tengo un recuerdo importante. Porque le dije, ¡Majestad! ¿Algún privilegio tenemos que tener los que no somos majestad? El de dimitir. El rey no puede dimitir. ¿Y quién me iba a decir que un año después el rey abdicó dimito, me vengo a Andalucía y empezamos a organizar pueblo por pueblo que se produjera el referéndum? Vamos, cuando se convocara. Claro. Que no estaba convocado. Que en la historia de España no había habido ni ha habido después ningún referéndum en el que se decía que el sí supere a la mitad del censo. Eso no ha habido nunca ninguno en la historia. solo el de Andalucía. Y por eso me enorgullece enormemente en primero en haberle dado la idea segundo en haberla redactado cosa que hice con Miguel Herrero de Millón. En su casa, creo, ¿no? En mi casa de Madrid. Aquel 28F, don Manuel lo tendría que haber vivido con una tensión especial porque las condiciones eran absolutamente leoninas para aprobar un referéndum en esas características y usted se juzgaba mucho. Su prestigio, su esfuerzo, su empeño en que esto salía adelante. No, no. Me juzgaba tanto que me juzgaba... Bueno, el cargo me lo jugué en el sentido de que dijeron que no, pero no me refiero a eso. Me refiero a lo que podría asumir tener que los andaluces votaran en contra de lo que yo decía. Eso es lo que más me dolía. Y la noche fue porque fueron en aquel casino de la exposición que se fueron recogiendo los datos porque ahora todo parece muy fácil por internet, pero entonces había que ir recogiendo los votos. Salía y sale que sí en Huelva y sale que sí en EI, ovación. Y llega Almería y no sale. ¿Cómo fue aquello? Sí. Bueno, fue que en Almería el referéndum se ganó. Es que un referéndum que tenemos en contra del poder. Y me acuerdo que el lema que organizó el poder fue Andaluz, este no es tu referéndum. Bueno, que el poder dijera eso era algo de una importancia enorme para el pueblo. El referéndum se ganó en toda Andalucía menos en Almería. Y en Almería se ganó también, pero no se llegó al 50%. Y entonces Felipe, los comunistas, Alejandro y yo fue el que no llevé a la idea, pues llevamos el tema al Parlamento. En el Parlamento perdimos por un voto. Claro, que una comunidad perdiera por un voto, por un voto, una persona que dijo que no. Pues dijimos, esto es y Adolfo que se ha dado cuenta de lo que políticamente significaba eso. Pues yo he hablado ya con todos los diputados y senadores de Almería en donde él sí ha ganado que se sumen y de esta manera hemos logrado lo que queréis. Pero pongo una condición de Adolfo que como ahora vaya a dar una rueda de prensa a esta rueda de prensa que no vaya a claveo. Se lo guarda porque además tuve el Boguá a pesar de todo una buena relación con Adolfo porque Adolfo creó después de irse a UCD porque se fue a Adolfo creó el Centro Democrático y Social. El CDS. El CDS. Y le dijo vente conmigo, ¿no? Y me llamó y nos vimos en casa de Agustín Rodríguez y me ofreció en Sevilla en Andalucía y le dije a Adolfo ya nuestra experiencia política está cumplida nuestra amistad no. Porque después de tanto y bueno ¿cuánta gente puede decir que ha sido profesor de Felipe González de Adolfo Suárez de Rafael Escuredo tiene usted todos los políticos han pasado por sus manos y por sus clases los políticos que han sido algo en nuestro país Alejandro Rojas Marcos después de tanto ver y tanto y tocar la política tan de cerca sus aventuras políticas tampoco han sido tantas en realidad porque después de dimitir intentó formar un partido político pero se quedó ahí. eso fue para mí una desilusión muy grande y lo fue especialmente porque se reunieron una serie de personas para darme el dinero en políticas y dinero no se va a ninguna parte se reunió un grupo de empresarios importante para buscarme el dinero que vergüenza me dice que vergüenza sí ¿por qué? porque una de las personas que había sido colaborador mío e íntimo mío pero que se había separado de mí por lo del 28 fue a la reunión y dijo al gobierno no le va a gustar nada que se ayude a Clavero y ese fue el motivo por el cual no reuní el dinero para crear otro partido he pasado en políticas por tantas experiencias ¿y quién fue esa persona? no lo debo decir después de tantos años ¿no? no no fue además colaborador intenso mío no lo debo decir pero se sintió traicionado quizás ¿verdad? totalmente y además me sentí traicionado el mismo día que volvimos de Madrid hablábamos un poco de toda esa historia de ese tránsito por la política por la universidad ¿ha tenido usted grandes amigos? pocos enemigos en realidad porque se mira le decía yo al principio a un lado y a otro del arco político y tiene usted el respeto de todos y eso es muy 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 difícil de conseguir ¿dónde está el secreto? es una satisfacción pero ¿dónde está el secreto? a ver si cuéntemelo así un poco empético pues comportarme bien con todo el mundo bien como yo entendía que era lo que convenía para España para Andalucía para ellos y para mí y eso fue el secreto don Manuel tiene usted una familia grande una familia preciosa una familia que se ha ido que ha ido creciendo orgullosa de lo que ha hecho su padre el orgullo recíproco ¿verdad? el mayor éxito esta señora que está ahí que se llama Guadalupe Ternero que tenía un montón de pretendientes ¿y qué hizo para conseguirla? ¿qué hizo para conquistarla? ¿cómo se conquiste a una mujer? dígame ¿qué hizo para enamorarla? tendría que preguntarle a ella ¿no? yo creo que sí pero tenía muchos pretendientes guapa es un rato todavía sí el cuadro ese ya el cuadro me lo regaló mi sovia el día que me casé por aquí había otro mío mucho más feo que me lo regalaron el día de un homenaje que me dio oscuredo hace unos meses don Manuel ¿qué le queda por hacer? ¿qué le gustaría hacer todavía a estas alturas de su vida? me gustaría seguir o al menos procurar seguir siendo útil a los demás porque aquí todavía viene gente a preocuparme a preguntarme sobre todo que mis hijos mis mujeres sean felices que les vayan les vayan las cosas bien que a España les vayan bien cosas importantísimas le agradezco muchísimo este rato de conversación que hemos tenido los dos y que nos haya hecho partícipes de sus anécdotas de su forma de ver la vida de forma de ver Andalucía teníamos tantas cosas que aprender y tenemos que seguir tanto aprendiendo de lo que nos dicen usted me ha demostrado que sabía mucho Andalucía esa es la verdad se lo agradezco pero aprendí de un buen maestro también así que muchísimas gracias muchas gracias a usted